Algo que quería hacerlo, muy aparte de que me puedo abrir puertas en mi trabajo, pero quería hacerlo de corazón y nada, agradecido, agradecido con Dios por darme la oportunidad de llegar a este hermoso país. He tenido la fortuna de estar en muchos países, pero la verdad que acá me he sentido cómodo. Llegué por seis meses, inmediatamente empecé a agarrarle cariño, en el cual, vuelvo y te digo, en involucrarme con mi hijo en sus estudios, sus tareas, le vas agarrando cariño, aparte de mi trabajo, y bueno, esos seis meses se convirtieron ya prácticamente casi en 13 años, en lo cual tengo que darle muchísimas gracias a Dios por darme esa oportunidad. Sí, 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 quiero quedarme acá por mi hijo también, más que todo, que ahorita se han caminado en lo que es el fútbol y espero con el favor de Dios pueda lograr sus sueños, que es jugar acá y poder llegar a una selección. El profe me pone delantero, volante, no tengo una, hasta ahora no tengo una posición específica. Esperemos Dios quiera sea mejor, todo el talento lo tiene en sus manos. Mi sueño siempre ha sido jugar acá en Perú y la verdad sería un orgullo para mí, jugar acá con la selección. ¡Arriba Perú! Segundo paseo, CC por Antarctica Films Argentina